Alabado sea Dios para siempre. Un saludo a todos los que no he tenido oportunidad de saludar. La verdad es que qué bien se está en la presencia de Dios. Es lo único que realmente te trae tranquilidad al alma, sosiego. Yo no voy a predicar ningún misterio, pero sí es lo que me ha sanado a través de mis años en el Señor. Y es un mensaje sencillo, pero muy práctico. No, buscar a Dios tiene su recompensa. Habéis cantado, habéis orado, habéis clamado, pero todo eso puede ser una representación. Que estoy tratando de decir, si no buscáis a Dios de todo corazón, todo lo demás es un festejo, es una representación. Es una especie de teatro, que cuando se acaba el teatro, se quita el maquillaje, los focos luminosos, y queda el muerto andando. Pero aquí se trata de ser resucitados con Cristo. Aquí se trata de buscar a Dios con todo el corazón. Porque Él es el que nos da recompensa. Para ello leemos un libro, libro de Clónicas, capítulo 14. Se habla del reinado de Asa. Y en el versículo 6 del capítulo 14, de segunda de Clónicas, dice, Edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque el Señor le había dado paz. Y dijo por tanto a Judá, edifiquemos ciudades, edifiquémoslas con muros, torres y puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado al Señor con nuestro Dios. Y lo hemos buscado, y Él nos ha dado paz por toda la tierra. Edifiquemos muros, barras, puertas, porque nos ha dado paz, y le hemos buscado. No hay edificación si no hay búsqueda. No, 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 nadie se engañe. La religión es barata, vale chavos, pero el edificarte es una vida que tiene que sacrificarse en Dios. ¿Cuántos están dispuestos a dedicarse a Dios y buscarle con todo el corazón? Bueno, en los capítulos, sus siguientes, o versículos, dice que tuvo paz, pero en el versículo 8, dice, tuvo también Asa un ejército de 300.000 hombres de Judá, armados con escudos y lanzas, porque aunque ahora tengas paz, te prometo que no tardarás en tener guerra. Este Asa tuvo paz, edificó, y edificó, y edificó, pero después salió contra él, versículo 9, cera el etíope con un ejército de un millón de hombres. Dios, danos hoy una búsqueda sincera. Cierra tus ojos un momento. Padre, te alabo y pongo esta palabra de Dios en la responsabilidad de cada uno de los que oyen. No hemos venido aquí a pasar el rastro ni a entretenernos. Venimos con un corazón sediento buscando tu palabra. Tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que es prosperada para aquello que lo envías. Y ahora esta palabra golpea como golpe de martillo quebrantando las piedras duras del corazón. Penetra, Espíritu Santo, con la espada, el corazón de todos, y podamos proclamar, Jesús vive, Jesús reina, y yo quiero estar con él en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de dudas y de temor y de muerte y lo lanzo fuera en el nombre de Jesús y declaro, Jesús es rey, Jesús es el cabeza de la iglesia. Recibe ese aplauso de cariño, de amor, que tu pueblo te rinde en el nombre del Señor. Edificó ciudades fortificadas. Y dice en Judá, ¿sabéis lo que significa Judá? Judá es alabanza, adoración. ¡Qué bien te edificas cuando alabas a Dios! Pero no estoy hablando solo de cantarle, orarle. Porque a lo mejor alabanza es la obediencia. Puedes tener una voz hermosa y un ritmo de música precioso, pero si no obedeces, es como el címbalo que retiene, pero que hace daño al oído, pero no significa nada. Estamos aquí porque queremos obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. De todo corazón, buscar al Señor tiene su recompensa. Edificó ciudades fortificadas porque había paz en la tierra. No se puede edificar si no alabas a Dios y si no te llevas bien con tu propia casa. ¿Quién te conoce más que en tu familia? Podemos hablar del Señor muchas horas, pero las cosas de Dios en la búsqueda se viven en el hogar. Nuestra casa es el reflejo de nuestro corazón. Hace unos días, pues mi mujer y yo teníamos unas diferencias, porque todo hombre y toda mujer en casa tenemos diferencias. No somos iguales. La Biblia dice, serán una sola carne. Yo me he preguntado, Señor, ¿por qué has dicho eso? Y el Señor me dijo, para pelear se necesitan a dos. Pero para no pelear con uno vale. Si uno se sube al Rey a vocear con alguien y no tiene contrario, no se va a pegar el bofetada solo. No hay enemigos en la casa del Señor. Ahora bien, aunque debemos de buscar ser una sola carne en planes, propósitos, programas, que nuestra casa sea una casa que queremos servir enteramente a nuestro Dios. Mi mujer tiene sus diferencias y yo también. Un día ella hablaba con unas ideas y yo tenía otras. Al final, al final, chillé yo más que ella. Y ella se cayó la pobre. Pero después, estando en oración, porque la oración ablanda a los leones, ¿o no, hermano? Me dijo el Señor, ha sobrado con dictadura. Vete ante tu mujer y pídele perdón. Yo le dije, ¿cómo, Señor? Repítemelo otra vez, porque yo soy la cabeza, ¿eh? Yo soy el que manda aquí. Y el Señor, ¿sabe lo que me dijo? Ha llegado la hora que te cortes la cabeza y te humilles. Entonces, qué bueno es dejar de ser un dictador y ser un restaurador. Qué bueno es. Qué bueno es. Tomé a mi esposa por las manos y le dije, Dios me ha hablado de que te pida perdón. Si te he chillado o me he desenfrenado, te pido perdón. ¿Y sabe lo que ella me dijo? Estás ahora más ungido que cuando predicas. Sí, hermanos. Porque predicarlo puede hacer cualquier palabrero. Pero humillarte solo lo hacen los hombres de Dios y las mujeres de Dios. tenemos, tenemos que perder nuestros derechos y empezar a edificar las ciudades de nuestra casa. Que nuestra relación vean nuestros hijos que aunque tenemos fallos y faltas, porque los tenemos, si hay algún perfecto se puede ir porque no tengo palabra de Dios para él. Solo suelo predicar a los imperfectos, a los que como yo buscamos al Señor porque Él es nuestra recompensa. Claro, hay algunos tan orgullosos que les pasa lo de una hormiga que quería pasar un río y el río había crecido unos metros y dijo la hormiga no puedo pasar, me tengo que buscar un aliado, alguien. Encontró un elefante, esta hormiga sabia, se metió en su oreja y el elefante sin ningún problema pasó al otro lado y cuando ya pasó la hormiga le dijo al elefante que bien lo hemos hecho. Hay a gente tan orgullosa que no dan lugar a Dios y se creen que todo lo logran ellos. Humíllate y Dios te va a ensalzar. Solo su gracia. Dale un fuerte aplauso al Rey de gloria, al Señor de señores. Solo su gracia y reconocer que nada tienes ni nada vales, que si en algo te utiliza el Señor no tienes por qué entonarte, no tienes por qué darte fantasía. Sabéis que los manicomios están llenos de hombres que se creen que el mundo gira alrededor de ellos. Que ellos son los más sabios. Fui con un enfermito de la mente a otro lugar y vio a otro enfermo y ¿sabe lo que me decía? Ese está peor que yo. El orgullo es una de los frutos de enfermedad mental y espiritual. Que Dios nos ayude en esta hora a edificar nuestra casa con alabanza, con adoración. Y que es alabar a Dios, ponerle a Él en el centro y tú girar a su alrededor. Que seas cristocéntrico. Que tus pensamientos y mentes sean cristocéntricas. Que tu lenguaje sea cristocéntrico. Que tus oídos y tu corazón sea cristocéntrico. Siempre que lo pongas a Él como el centro, todo va a salir glorioso y victorioso en el nombre en el nombre del Señor. Edifiquemos con puertas, muros y con paz. No sé si os acordaréis que había un hombre de muchas guerras, de muchas victorias, pero había derramado mucha sangre y quería edificar una casa y Dios le dijo primeramente por un profeta lo que tengas en tu corazón hazlo. Pero ese profeta habló apresuradamente. Llegó a casa y Dios le habló y dile no, no, no. Dile que no se le ocurra hacer la casa porque él es hombre de guerra. Solo lo pueden edificar los hombres de paz. Y volvió y le dijo tú no puedes edificar la casa. Tu hijo Salomón que significa paz edificará la casa. Yo no la voy a edificar, no, pero no por eso no puedo colaborar. Reunió plata, oro, piedras preciosas, madera de sándalo, ciprés, todo lo reunió. Y aunque él no edificó, buscó las primicias para que lo edificaran. ¿Sabe lo que significa eso? Hay algunos que no se llevan la gloria en una iglesia o en un grupo o en una familia. pero no por eso no colaboran. Aunque no te lleves tú la gloria de la jornada, sé un colaborador, extiende tu mano para ayudar a la futura obra en el nombre de Jesús de Nazaret. no lo digo en gloria, lo digo en la gracia de Dios porque así Dios lo quiso. Fue el primer pastor de Filadencia que empecé en Madrid, 54 años atrás. Y como no tenía quien mollera, primero les predicaba a mi mujer, luego a mi familia, y llegó creciendo y ha llegado hasta ahora. Pero sean por mí o sean por otros, no ha sido el vaso, ha sido el oro que Dios ha puesto en el vaso de barro. El oro que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ha tomado vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y nunca jamás de ningún hombre perseguido, pero no abandonado. destruido, pero no acabados. Hermanos, moribundos, pero aquí vivimos todavía. Sin tener nada, pero enriqueciendo a donde Dios nos lleva. Como sin nada, pero Dios en su gracia dándonoslo todo. A Él y sólo a Él la gloria y la honra. por los siglos de los siglos. Amén y amén. Una de mis hijas quiere escribir un libro de cómo empezó la obra en Madrid y lo está escribiendo por narración de mi mujer y de mí y cuando cuando he estado anoche hasta la una hablando de ello me he dado cuenta en un factor importante. No es con ejércitos, no es con espadas, no es con palabras persuasivas de humana sabiduría, es con el poder del Espíritu santo. Hermanos, si no fuera porque tenemos el Espíritu y su gracia, ninguno de aquí podría respirar el oxígeno de su presencia, pero todos los que estamos aquí es porque de su plenitud y deidad todos tomamos gracia sobre gracia. A su nombre sea dada la gloria, la honra, la pleitesía, la adoración y el reconocimiento alfa y omega, principio y fin. Tú y yo estamos en el medio. Si alguien nos quiere atacar por el complejo de inferioridad, Jesús es el último, es tu guardaespaldas. No te dejes destruir. Si alguno tiene complejo no de inferioridad sino de superioridad, tú no eres el primero, Jesús es el alfa y la omega, tú eres alguien que va detrás de Jesús. A él la gloria, a él la honra, a él la alabanza, a él la pleitesía. Fuerte el aplauso al Rey de los Reyes y Señor de señores. Amén. Todo lo que estoy diciendo está en Crónicas capítulo 14. Asa dijo me ha dado Dios paz y lo hemos buscado y tenemos paz. Edifiquemos pues y fueron prosperados. cuando buscas a Dios, Dios te prospera. Dios te prospera. ¿Cómo no te va a prosperar? Claro. De la nada te da fruto. Y el que no tiene fuerza le pide a Dios y Dios le da alas de águila para remontar el vuelo por encima de todo. a tal manera que dice fueron prosperados todos, también Asa unió un ejército de 300.000 hombres de Judá armados con escudos y lanzas. Tú puedes tener algunos recursos de prosperidad y de fuerza pero se le levantó un enemigo y mira el enemigo como era. Se salió contra él cera y di conmigo etíope. ¿Sabes quién eran los etíopes? Los negros midiendo cerca un metro noventa dos metros. Parecían los israelitas como hormigas al lado de los enemigos pero mira la oración de Asa entonces salió Asa contra él y se pusieron en orden de batalla en el valle de Zafela Señor dijo Asa orando para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda a poderosos o al que no tiene fuerza ayúdame Señor Dios nuestro porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos contra este ejército Señor tú eres nuestro Dios no prevalezca contra ti el hombre que oración hermanos que oración para ti no hay diferencia entre dar una victoria con los poderosos o con los débiles porque tú eres el único que marca la diferencia y me he levantado para apoyarme en ti ¿en qué te apoyas? tengo dinero tengo recursos tengo familiares sin ofender a nadie te van a fallar todos porque el plan de Dios es que te fallen todos para que aprendas que si Dios no te salva no hay quien te salve si el socorro no viene del cielo mi buen pastor la vida dio por las ovejas alzaré mis ojos a los montes ¿sabe lo que es esa expresión a los montes? mis familiares mis recursos mi inteligencia mis conocimientos los montes humanos que están aquí y él contesta ¿de dónde vendrá mi socorro? y entonces él mismo contesta mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra él no da tu pie al resbaladero no da sus ojos al sueño ni sus párpados al adormecimiento es tu atalaya es tu custodio es tu socorro es tu escudo es tu fortaleza es el que te defiende en el día del mal a su nombre gloria me encontraba en cierta iglesia y se terminaba el tiempo en Málaga y mi mujer y yo estábamos preocupados porque teníamos que salir por la iglesia la casa era pastoral y había que dejarla vacía y no teníamos nada más que alquileres entonces en los negocios se ganaba dinero y era fácil pagar un alquiler pero el alquiler ha subido a unos precios gastronómicos y no nos quedaba mirando mi mujer y yo el problema dijimos ¿y qué vamos a hacer? prendí el televisor tal como os lo cuento Dios me es testigo y en la TVN un predicador al otro lado del mundo se paró después del mensaje y dijo ¿por qué te preocupas si tu casa ya está hecha? mi mujer y yo nos miremos y empecemos a llorar de gozo y de alegría no por la casa sino por el cuidado que tiene Dios de cada uno de sus siervos y sus hijos a los pocos días me llama mi hijo Axalón que vivía en Málaga y me dice hay una gitana de estas casas que se venden ya sabéis de gitano a gitano hay una que pide un millón y no es nunca propiedad pero el que vive la disfruta digo ¿cómo? con un millón no puedo yo no lo tengo ni lo he soñado dile a ver si te lo rebaja se lo dije por quitármelo de encima a mi hijo a los dos días me llama y dice te lo deja en medio millón 500 500 mil pesetas de las antiguas y dije tampoco los tengo y me dice mi hijo entonces que vas a buscar digo voy a buscar a Dios porque el si los tiene empecé a orar y dije señor a quien me dirijo y me dijo vete a tal hombre y háblale sinceramente no sé ni como te los puedo pagar o si quizás no puedo ni pagártelo necesito 3000 euros y el me dijo ¿para cuándo? digo para mañana dice no los llevo hoy aquí me los puse en la mano fui allí y me apodere de esa casa llevo 10 años viviendo y no me han dicho nada estoy en la nueva Jerusalén no pagamos luz ni agua ni nada está todo pagado ¿sabes por qué? porque los que buscan a Dios son prosperados hay algunos que les pueden estar buscando la lotería tu lotería se llama Jesús Él cambia la diferencia Él te da prosperidad Él te saca de la mugre y te pone en bendiciones de la gloria de Dios un aplauso al Rey de Reyes y Señor Señor de Señores no sé si ante ti te va a salir el etíope ese etíope que dice te voy a buscar la ruina no vas a prosperar tengo un millón de demonios que van a venir contra ti porque el enemigo habla o no habla cada día que te levanta y vas a tu trabajo o a tus cafés viene ese etíope con un millón de demonios y te dice te vamos a derrotar te vamos a destruir pero hay hermanos algunos que oran y claman no deben de dar lugar al diablo y luego tener palabras de dudas y de temores porque hay algunos que asesinan sus propias oraciones lo hará Dios quizás no lo haga me sacará de esta yo te invito hoy alimentar tu fe y a poner tus dudas al régimen hasta que mueran te invito en el nombre del Señor Señor para ti no hay diferencia alguna entre ayudar al poderoso o al que no tiene fuerza ayúdanos Señor Dios nuestro porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marcharemos contra este ejército Señor tú eres nuestro Dios que no prevalezca la carne cuando hay fe la carne también habla ¿cómo vamos a tener victoria si luego nuestras oraciones las matamos con duda y palabras no adecuadas? ¿qué es la duda? prima hermana del temor esta no es algo me van a tener que llevar a un psiquiatra voy a morir si esos confiesas lo que confiesas te viene levanta la bandera de la fe y declara en tu palabra y en tu corazón Jesús vive alimenta tu fe con la palabra de Dios suelo madrugar para poner la esfera del reloj de mi alma con la cuerda del Espíritu Santo buscando al Señor y un día de estos me levanté sobre las 5 de la mañana aproximadamente y quería orar y tenía una carga por mi familia y algunos miembros de mi familia que quería orar y no podía pero el Señor me dijo mi palabra es espíritu y es vida lee el Salmo 23 y esto es un consejo que doy para toda la iglesia la Biblia se debe de leer es necesario leerla pero no es leerla solo hay que leerla en voz alta ¿por qué digo esto? porque la Biblia no dice la fe viene por leerla la fe viene por el oírla porque cuando tú la lees y la declaras con el corazón se cree para justicia con la boca se confiesa para salvación me llevó el Señor a leer Salmo 23 y me dijo léela siete veces porque el número siete es perfección y yo empecé a leer Jehová es mi pastor nada aquí me faltará en lugares de delicados pastos me pastorará junto a aguas de reposo me confortará aunque haya un valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia del Señor me guiarán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por toda la eternidad empecé a leerlo y el Señor me visitó y empecé a orar y a llorar y a aclamar y vi el rostro del Señor en mi alma reflejado tocando con su mano mi alma afligida y levantándome hasta consolar y pude proclamar Jesús vive Jesús reina eres mi Señor y mi Dios un fuerte aplauso al Rey que reina por los siglos de los siglos a su nombre a su nombre la palabra de Dios entra como una espada y a los etíopes que están aquí carne temores tenéis un millón de personas pero yo tengo a uno que vale por el mundo entero a uno que hizo la tierra y la ha sujetado sobre nada en el vacío estamos volando volando ¿se ha caído alguien? estamos volando nos mantiene sin fundamento hace muchos años la ciencia explicaba que había unos elefantes que mantenían la tierra el Señor dijo que sobre la nada está fundada la tierra ¿sabes por qué? porque la autoridad de su palabra le ha dicho te quedas ahí y se queda bueno hay mundos que ahora la ciencia están descubriendo porque no saben los miles y billones infinitos de estrellas y de mundos que existen todo eso lo ha hecho mi Dios ni un millón de millones de demonios pueden con los que se apoyan con el creador me he levantado para apoyarme en Dios a ti no te es difícil salvar a los poderosos o a los débiles yo no soy poderoso soy débil pero me apoyo en ti ¿sabes cómo acabó esa guerra? el Señor deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá y huyeron los etíopes y Asa y el que habló con él estaban y los persiguieron se acobardaron los enemigos porque Dios salió a la guerra con los que se apoyan con él di conmigo no es con ejércitos no es con espadas no es con palabras persuasivas de humana sabiduría es con el poder del Espíritu Santo aplaudele al Rey de Reyes y Señor de Señor los que buscan a Dios tienen su recompensa pero mucho cuidado porque en ese momento Asa se apoyó en el que debía pero tuvo otra guerra en el capítulo 16 y dice que en esta ocasión Asa tomó el oro del tesoro de la casa del Señor y de la casa real y envió mensajeros a Benada Rey de Siria para que le ayudaran contra otro hizo alianza entre tú y yo y entonces como se apoyó en el oro en la plata y en Benadam dice la Biblia que fue derrotado que estoy tratando de comunicar al pueblo cuidado con apoyarte una vez en Dios y otra vez en tu carne cuidado la Biblia no está escrita para entretenerte está escrita para instruirte para que aprendamos de la palabra de Dios puede ser que hay quien lo lee como una novela pero yo te voy a decir una cosa y nunca te se olvide si tú vas a una librería y compras un libro y te vas a casa a leerlo el autor se queda en su propia casa cómodo y tú te llevas el libro pero cualquiera que compre una Biblia el autor de la Biblia te acompaña a tu propia casa y te explica cómo es el asunto es el único libro que el autor viene contigo a acompañártela y aplicártela para que aprendas el fundamento estable de las santas escrituras del Señor y cuando dice que Asa se apoyó en Dios y venció a los etíopes cuando tuvo otra guerra se apoyó con el oro la plata y tuvo alianzas humanas dice que fue derrotado y atención murió enfermo de los pies yo le he dicho Señor ¿por qué no murió enfermo de otras cosas? el Señor me dijo como andó mal mal acabó nunca siembres en tu campo semillas raras porque vas a recoger lo que has sembrado si en toda guerra en toda prueba en todas dificultades te apoyas en Dios Dios te va a salvar te lo prometo te lo profetizo te lo aseguro de Dios nunca falla nunca dejan la derrota a los que se apoyan en él pero si te viene un bajón espiritual y dejas de buscarle a él dejas de confiar en él y empiezas a volverte un hombre una mujer carnal y apoyarte en la familia y voy a aclarar esto y voy a decir aquello déjate de aclarar tanto aclárate con relación con Dios porque al que Dios lo busca lo encuentra el que llama se le abre y el que pide recibe murió de los pies hay un versículo que últimamente lo ha leído mi esposa y yo y nos ha dado temor y temblor sano que nadie se engañe a sí mismo Dios no puede ser burlado lo que el hombre siembra eso cosecharás que nadie se engañe a sí mismo Dios no puede ser burlado algunos intentan de engañar a Dios pero te voy a profetizar sin ser profeta te vas a morir sin lograrlo porque a Dios no hay que lo engañe él conoce tu vocabulario antes que lo expreses porque sabes de dónde sale de tu corazón de la abundancia del corazón habla la boca los limpios de corazón tendrán visiones de Dios ¿quieres un corazón limpio? busca Dios porque tienes su recompensa búscale de todo corazón y Dios nunca jamás te va a abandonar si tú no le abandonas a él vino vino el Espíritu de Dios sobre Azarías hijo de Obed el cual salió al encuentro de Asa y le dijo óyeme Asa y toda Judá y Benjamín el Señor estará con vosotros si vosotros estáis con él y si lo buscáis vosotros lo hallaréis pero si le dejáis él también te dejará esta es palabra de Dios no esa haga lo que haga Dios no se va de ti y un jamón serrano la palabra dice si tú estás con él él está contigo si le dejas él te deja palabra palabra de Dios escrita la gracia de Dios no te abandona porque su gracia está a ver si te caza porque la gracia de Dios es una sierva que la envía a todos los sitios para ver si por gracia te salva y te hace convencer el espíritu de pecado de justicia de juicio el espíritu santo convence de pecado de justicia de juicio nadie puede venir al señor si no es por la gracia del espíritu santo pero si tú decides de todo tu corazón abandonarle él te abandona el hijo pródigo se marchó y hasta que el escarmiento de la disciplina no le hizo volver no reaccionó el escarmiento del trato de Dios Dios es soberano él ama al pecador pero hermanos no ama el pecado de los hombres que nadie se engañe él no ama los que dudan él no ama los que maldicen los ama con amor de creador pero al cristiano lo ama con amor apasionado porque sabe que obedece su palabra si lo buscas lo encuentras cuánto lo quieren buscar aquí levanta así tu mano y di conmigo estas palabras padre a ti te quiero clamar y de todo mi corazón quiero estar buscando la luz de tu rostro no me desampares en las luchas que tengo diarias hazme próspero espiritual físicamente moralmente materialmente soy próspero por la presencia de Dios reprendo toda obra de temores de dudas de maldición lo saco fuera y declaro Jesús es mi fortaleza mi ayuda mi escudo mi socorro recibe ese aplauso de victoria y de poder en el nombre de Jesús amén